Hola, buenas tardes, estimados clientes. Hace unas horas estuvimos haciendo en vivo un sorteo de dos celulares que ha ido Mi 12 para los clientes que habían participado en la medición de la edad de satisfacción del cliente 2022 en Carval. Los clientes ganadores por Colombia en esta oportunidad fueron Gilberto Humada y Karen Andrea Castellanos Benavides. Por Colombia fueron dos ganadores. Siendo fieles a nuestra promesa de hacer el sorteo para también clientes internacionales, en este momento vamos a realizar un nuevo sorteo para poder identificar cuál es el cliente a nivel internacional que va a ser el ganador de esta rifa. Entonces vamos a iniciar nuevamente con Bullet of Snake. Acá están todos los clientes de los países a nivel internacional. La intención es poder identificar cuál va a ganar el sorteo. Entonces vamos a girar la ruleta. Mucha suerte al ganador o ganadora de este celular, si hay o Mi 12. Y la ganadora es Jenny López. Muchas felicitaciones a Jenny López. La vamos a contactar para poder hacer la gestión de entrega de su premio. Feliz día para todos y nos vemos en el año 2023. Y tres.